Vamos ahora a la región oriental del país. Joan Natalí Ceballos, Gustavo Brito y María Gabriela Rondón nos cuentan cómo amanecen los estados Sucre, Monagas y Anzuate. Y vamos a iniciar con Joan Natalí. Buenos días. Buenos días, amanecemos en el estado Sucre desde la Vida Nacional que comunica con la ciudad de Carúmpano. Y es que se está rehabilitando el trapo Quetepe, Marihuita de la Tronca al 9. Estos trabajadores se beneficiarán los sectores Sotillo, Quetepe, Peñas Blanca, Tokushare. 30 personas obtendrán empleos directos y 45 en directo. Los trabajos se realizarán durante dos semanas en tres kilómetros y se utilizarán 2.500 toneladas de asfalto.